Hay un verbo en castellano para casi todo y en inglés tenés que usar muchas palabras para decir lo mismo. Entonces descalzar es algo que en inglés tenés que decir como cinco palabras para decir voy a sacar mis zapatos. Y acá al asentador decís no, descalzo, ando descalzo. Y me deseo, ah, qué lindo que se puede decir así con tan pocas palabras. O hago gestiones como este, que me parece es algo fantástico, que dice mucho y no existe en inglés. Ya alguien me dice, cuando estoy allá, y digo, what? Y me miran como, nada. Mi nombre es Marc y nací en Gales, viviente en Gran Bretaña. En un momento tenía como una fijación en ir a Argentina. En el 2005 fui a Brasil y estaba con unos amigos y después yo volví a Londres a trabajar y mis amigos seguían por viajar por la región. Y el lunes, cuando volví a trabajar, tenía un mail esperándome de mi amigo y me dijo, si te gustaba Río, Buenos Aires te vas a encantar. Ahí como una semilla de acá en Buenos Aires, tengo que ir un momento. Además en Buenos Aires hablan en castellano y siempre como quería ir a un país para mejorar el idioma, mi manejo del idioma. Y nada, me fui. Yo estudié economía y mi primer trabajo en Londres entré por ese, escribía notas y informes sobre países, sobre su riesgo económico y político. Y después de trabajar ahí un par de años, me di cuenta que me gustaba más escribir una nota, como pensar en cómo hacer un análisis, más que por ahí la temática. Entonces empecé a buscar otra forma de escribir y ahí entré en el periodismo. En Londres, una revista de comercio tiene como una postura que es bastante neoliberal en la idea de que es correcto e incorrecto del manejo de una economía. Entonces, desde Londres, cuando miraba a Argentina y analizaba, era siempre en el lado de que, mira, están haciendo cosas diferentes. Y por ahí no son muy buenos para negocios en el país. Y realmente me abrió mucho los ojos estar acá y ver cómo es la vida real de acá. El proyecto del diario acá, en donde trabajo, de Argentina Independent, es mostrar lo que está pasando en la verdadera Argentina. Para como abrir una ventana, notamos que los medios acá tienen más como una agenda política y una mirada muy política. Y a nosotros no nos interesa eso. Y nos ayuda en esa forma de estar escrito en inglés, porque es como no tenemos que tomar un lado u otro. Obviamente cubrimos también la oferta cultural que tiene Buenos Aires, pero siempre buscamos algo que no sea muy obvio. Algo distinto que está pasando e interesante para la gente que si no, nunca van a enterar de eso. Por ahí van a estar en Palermo o en el Cementerio de Recoleta o en la Feria de San Telmo del Domingo. Hay más, como buscando un poco más. Hay muchas cosas en Argentina que me parecen, puedes vivir 20, 30 años y todavía no vas a enterar muy bien o no vas a entrar muy bien en la cultura. En el ámbito político, el peronismo me parece que es algo imposible para entender y es algo muy complejo y muy difícil. Y no sé si nunca voy a entender bien. Y las manifestaciones era algo muy raro para ver todos los días. No pasa mucho en Gran Bretaña eso. Ver a la gente cortando la calle también, interrumpiendo el tránsito. Yo siempre estuve allá, en media hora la policía iba a sacarla de la calle para abrir el tránsito, más en el centro. Y no entendía por qué, por qué acá se hacen y aunque sean 10 personas, se cortan el 9 de julio y están ahí. También me parece que en Gran Bretaña la gente no sale a la calle para hacer el reclamo. Quejan en la casa pero después no hacen nada sobre eso. Hay mucho más actividad social acá que me pareció muy interesante y algo muy diferente. Me encanta visitar a Londres y pasar un mes ahí, pero no quiero volver al estilo de vida que tenía. Da demasiada importancia en el trabajo que hace uno y en la plata y en el estatus social que significa todo eso. Y oprime un poco también, hay mucha presión. Y no, basta, basta. Quiero volver a algo más sencillo en la vida que es nada, pasar tiempo con amigos, con familia. Y me parece que los argentinos tienen eso, muy clara. Siempre hay espacio para la gente acá, siempre da un espacio. En ese sentido estoy más tranquilo, soy más tranquilo. Tengo más confianza de decir, sí, quiero hacer esto porque quiero hacerlo. Y no como preocuparme de, bueno, pero no estoy haciendo lo que debería hacer. Eso creo que aprendí mucho acá. Siempre un lugar nuevo es un lugar nuevo y desconocido y más difícil de manejar. Y también implica hacer muchos trámites básicos, ¿no? Buscar un lugar de vivir, encontrar el sistema de transporte público, conocer a gente, ser amigos de nuevo. Así que también es un trabajo, es un esfuerzo cambiar de lugar. Ahora, al llegar al otro lado de los 30, no sé si es algo que quiero hacer por hacerlo, no más. Sí, sí, es como si me llama algo o tengo un como sentimiento fuerte que tengo que ir a un lado o volver a mi país, sí. Pero de otro lado, no, me quedo que ya tenemos, ya hice el esfuerzo, ¿no?, de estar acá. ¡Suscríbete al canal!